Tengo que invitar a que pasen para el bar, porque ahora llegó el bar de Pedro. Ahora sí. Póngame música arriba, por favor, DJ. Tenemos set. Porque hoy día, oye, hoy día los quiero arriba, los quiero arriba porque vamos a hacer unos tragos muy ricos. ¿Qué es eso, pollo? El pollo. Sí, el Tomás. Ah, a ver, vamos chicas, me van a ayudar. Hoy día vamos a utilizar pisco, pisco capel, 2D, doble destilado, ¿ok? Mira, vamos a hacer tres tragos. Ese es el mejor, ¿no? Tres tragos que les van a encantar. Ah, claro, porque que sea doble destilado quiere decir que es más puro, que tiene menos impureza y por lo tanto es de mucho mejor calidad. Añejado en barrica. Vamos a partir con el primer trago, señor director, que es el que no alcanzo a leer en el GC porque tengo tres. Vamos con el baby pisco, ponte tú. Vamos con el baby pisco, sí, vamos con el baby pisco. Me acordé, eso está pauta, el primero. Vamos, baby pisco. Como siempre. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama baby pisco? Ah, ya lo van a saber, ya lo van a saber. Los dejo a su criterio. Primero vamos a echar una coctelera, como siempre. Vamos a poner los hielitos. Harto hielito porque finalmente recuerden que los hielitos no salen por los hoyitos de la coctelera. Ya. ¿Ok? Aquí está el torpedo porque no te perdonan. Claro. De bien fresquito. Ah, y esto es muy importante, mira. Mira. No se pierde, Pedro. No, no, no. Con el colegio. Ahora cachoque. ¿Cómo terminó ingeniería? No vamos a dar el HP en la calculadora. Mira, esto que está acá, mástamelo por favor, ahí está. Estos son pollos, ¿cómo se llaman estos? Medidas. Dosificadores. Los medidores, muy bien, dosificadores. Aquí traen las famosas onzas. Se han ficado con ese, pero, wey, ¿qué es una onza? ¿Qué es una onza? Bueno, este es el más grande, es el más típico porque el de arriba son dos onzas y el de abajo es una onza. Entonces, tú me vas a ayudar, Flavia, con las onzas. ¿Cuántas onzas? Claro, claro. Entonces, vamos, Flavia. Aquí no la ha pasado. Ponga, por favor, dos onzas de pisco. Dos onzas. Ya. Pero, pero, ponte en serio, Flavia. Es que no puedo. Pero, ¿por qué te ríes? Le canta, le canta fuerte mi mielito. Espera, entonces, dos onzas sería la larga. La larga. La larguita, sí. Dos onzas de pisco, capé, doble destilado. Ya. Pientalo, por favor. Ahí va. ¿Qué pasó? Dos onzas. Es que me emociona este momento. Oye, yo sé que patoado se va a meter al mar de Pedro porque no aguantará. Sí, nada más. Esto que tenemos aquí, por favor, ¿qué es esto? Puede meter el dedito, puede meter el dedito. Leche condensada. A ver, leche condensada. ¿Qué onda ahí? Pony, por favor, ayúdala. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué es? Leche condensada. A ver, pruébalo. Es leche condensada. Oh. Me encanta. Pony. Muy bien. Vamos de a poco, vamos de a poco. ¿Cómo se llama este? Este es el baby pisco. Dale. ¿Qué le lleva entonces? Ya pusimos el hielo, pusimos las dos onzas de pisco, doble destilado a capel. Y ahora vamos con dos cucharadas, por favor, de leche condensada. Ya. ¿Bien cargaditas? Bien cargaditas, como te gusta a ti, Flavia. Una. ¿Puedo comer lo que es todo? ¿Qué? ¿Qué quieres? Comerme lo que... Ay, ya. Ok. No, pues no caiga fuera, Flavia. Flavia, te caiga en otro. Te caiga en otro. Ya, tampoco. ¿Está tembleque? Basta, pozo. Mejor el curso. Ok, entonces dejamos de leche condensada para que juegue con peta. Y le vamos a echar también dos cucharaditas de azúcar. No. Dos cucharaditas de azúcar. Ah, ¿va a quedar dietético? Ojo. Esto es súper light. Ojo. La gracia de esto es para quienes no hacemos dieta. Muy bien. Para quienes disfrutamos de la vida. Sí. Hay muchas mujeres también que les encanta. Y le vamos a echar un poquito de... Igual salirse de la dieta una vez cada tantas semanas. Mira, y llenamos de jugo de naranja natural como el que tenemos acá gracias a la producción. Oye, ah, harto el que espatuado vino con amigos y yo que ha hecho que van a... Le ponemos harto. Son de los nuestros. Y que amigos. Es verdad eso, ah. Si lo querés menos dulce, póngale más jugo de naranja. Gran sorpresa musical, un ratito más con el espatuado. Pero como viene espatuado, yo voy a hacer algo que el espatuado siempre dice... Pónganlo un poquito más. Le vamos a poner un poquito más de pisco. A los perros. ¿Sí o no? A los perros. Estamos en el bar de perros. Cardecadito. Ya, Flavia, tú eres la indicada, la experta en esto, por favor. Un poco de música. La Flavia no mueve. La Flavia no mueve. La gente dice, ¿por qué? Música, por favor. De... Nos puedes pasar adelante, Flavia, te queremos ver. Con la mejor técnica. Ahí. ¿Esos jeans son nuevos? No, son viejos. Pasa que ahora me entran. Te quedan nuevos. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora está listo para tomarlo. Ahora está listo para tomarlo. El baby pisco. Perfecto. Por favor. Vamos a ver cómo queda. Le tengo fe. Le tengo fe. Le tengo fe. Qué rico. A ver, por aquí las damas. También se puede enllantar. ¿Se acuerdan lo que era enllantar la copa? Enllantar la copa es cuando le pones arriba azúcar o sal o azúcar. Por favor. A ver cómo quedó. Vamos a ver. Otra vasito. Muy rico. ¿Viste el pato ya llegó? Hablaron de los tragos y aprecio el pato. Patito, ¿quieres probar? El doble pisco. Pensé que me iba a decir que no. Oye. Ah, bueno. Les quiero recordar. Oye, sorprendente para acá. Oye, muy rico. Ahí está. Salud pato. Ray, que las llaves de todo. Feta ya le lavar. Muchas gracias. ¿Y el labronto? ¿Te gustó? Qué olaba ahí. ¿Qué está bueno? ¿Te gustó? Tiene un problema en la segunda, pero a lo mejor lo compro. Vamos a probar. ¿Cómo está el pato? Muy bien. Se viene bueno más rato. Muy rico. Ahí está. Yo quiero. Qué bueno. No quiero para nada pesadito. Yo pensé que era mucho más dulce por los ingredientes. Oye, salud. El hielo lo suaviza. A ver, toda la gente se presenta. Si es de verdad el trago acá. Es fresquito, fresquito. Es de verdad. Es de verdad. Oye, y recuerden que el pisco doble destilado de capel hace que el trago también sea mucho más delicado, mucho más elegante. Ya, tírate otro, tírate otro al toque. Este me encanta porque es como una piscola, es como una piscola, es como una piscola, una piscola, no va a ser una piscola. Recuerden que me gusta echarle hielo hasta arriba porque así el hielo dura más en estado de hielo y no se agúa. Exacto. Este es el famoso canario. Ah, el canario. ¿Lo conocés, el canario? No. ¿Por qué se llama el canario? El canarito. Yo les voy a explicar por qué se llama el canario. Por el color amarillo. Por el color amarillo. Entonces, por favor, peta, ayúdenme usted. Ah, ya, con eso. No, tú me dices stop. Ya. Yo voy a, es como en un bar, supongamos que estamos en un bar. Yo soy el barman. Y te digo, ¿cómo está el peta? ¿Cómo está el peta? Estaba cargadito, ¿no? Sí. ¿Tú Messi? Este lo voy a compartir con mi Manu. Tú Messi, ¿no? No, vamos a que lo vaya a vacar. ¿Tú Messi? Sí. Claro, se mostramos que lo estáis pegando. Stop. Ya. A lo macho. Lo que pasa es que el hielo engaña. Acámona. Acámona. Sube mucho con el hielo. Exacto. Acámona. Hasta en la mitad. Ya. Acámona un canario con menos hielo a el pato dado. Usted me dice pato dado. Yo no lo quiero enturar. Tú decís stop. No, tú decís stop. Usted me dice no me diga. A usted le dicen pato canario dado. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Bueno, hielo, pato. Hasta acá es agua. Entonces, súper simple. Jugo de naranja. Pisco doble destilado y jugo de naranja. Es una especie de... El canario. El canario. El pájaro canta hasta morir. Un revolvedor para usted, don Pato. Al seco, parón. Al seco. No seamos finos. No seamos distinguidos. Oye, pero fuerte. Este es el bar de Pedro, viejo. Acá. Este es el canario. Ya lo saben, compartiendo recetas en el bar de Pedro. Con Pisco Capel. Doble destilado, las dos D. Pero ese es mío. Fuerte, fuerte. Y se viene otro. ¿Le gustó? Ahora vamos a hacer un trago que es un poquito más complejo. También con coctelera. Ayúdame tú, Flavia, por favor. Póngale hielo a la coctelera. Pero el mío. Está muy fuerte. Sí. Sí. ¿Qué le hace el agua al pez? Ahí va. Bueno, macho. Dígamelo. La gente siempre pregunta si el trago es de verdad acá. O si queda rico. Si queda rico se nos hace. Lo que pasa es que estamos preparando el canje con la compañía de Taxi que nos va a llevar a cada uno para la casa. No, no, no. El Richard nos reparte a todos. Oye, para que se vayan prendiendo porque después hay una sorpresa muy buena. Con fiesta con Perrete. Así que quiero que todos... Si quedan ricos o no quedan ricos. Este está maravilloso. Ya, vamos con el otro. Ahora te voy a sorprender con otro. Se llama Piscopolitan. ¿Qué? Basado en el famoso Cosmopolitan de Sex and the City. ¿Qué se le da con... Vodka. No, pero la madre. ¿Pero traía lo que traía? Sí, porque arándano. Muy bien. Y vodka. Este es muy parecido. Este es el Piscopolitan. Dos onzas Flavia de disco. Por lo tanto, es la media grande. Sí, es el grande ese. ¿Está bien? ¿Vamos? Sí, es el Richard. ¿Ya tienes lo que hiciste tu pollo? Arándanos. Tres onzas de jugo arándanos. Por lo tanto... Muy bien, Flavia. Ah, señorita. Dos de ahí. Este se me tinca mucho, ah. Acá. Y ahí viene la... No, y la técnica es la Flavia. No, es que fue para Tinder. Recuerden que la Flavia... ¿El jugo tiene que ser como jugo bacán? ¿Así? ¿O puede ser como jugo... ¿Qué es jugo natural? ¿O de...? ¿Estamos cuando eras joven? Perdón. ¿Ayer? Ayer. Era una niña. Era una niña. Era una adolescente. Fue bartender. Sí. Aquí te pillo, Flavia. Un cuarto de esto que tengo acá, que es el triple sec. Este licor de naranja, ¿no? Un cuarto de triple sec. Un cuarto de onzas. Un cuarto de onzas. No, mira. Te la voy a hacer más fácil. Este medidor, que es más chiquitito. Mira, ¿qué hay ahí? Tres cuartos. El chiquitito son tres cuartos. Entonces, un cuarto va a ser un tercio de eso. Perfecto. Ah, mira. Vamos por el chico, entonces. Por el chiquitito. Claro, por el chico. La medida pequeña. Vamos por el chico. Es por el chico. La medida pequeña, el chico. ¡Epa, epa! ¡Epa! ¡Epa! Pensé que era eso. Voy a hacer un juego. ¿De qué es este jugo, Connie? A ver si con tu nariz... Un dash. Sin problema. Ya te lo voy a ir a tomar. Ya te lo voy a ir a tomar. No. Parecido, pero no. Esto es... Más ácido. Tamasco. Parecido, pero más ácido. Tiene maracuyá. Maracuyá. Tiene buena nariz el pollo. Sí. Esta otra cosa, gracias. Le queda, le queda. Ok. Le queda. Es que me cambiaron el tabique. Ya. Le voy a poner media once de maracuyá. Ya. Entonces... ¿Esta es una? La mitad. No, más fácil con la de una. La chica. La chica. Dijo, ¿por qué no traemos una maracuyá? Y yo no cachaba que se refería. Y... Era jugo. Ahí va. Era jugo, señor. Maracuyá. Y ahora... El hierro ya lo pusimos. Está bien eso. Falta, ¿no? ¿No? Le pusimos el pie, le pusimos el carabús. Vamos, vamos. Ya. Ahora, como en tus mejores tiempos, Peta, a los 15 años. Recuerda a esos 15 años. ¡Vamos, Peta! ¡Ahhh! ¡Baito! 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 ¿Qué es eso? ¡Baito! El Peta en sus vacaciones. ¡Baito! ¡Baito! ¡Eso es un áncora! ¡Listo! ¡Ahí está el... ¡Danú! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me grabaron? ¿Qué tal a los amigos? ¡Qué buena fiesta, güey! Mira... ¡No! Pero... ¿Qué sufre, Flavio? El... Flavio, está ahí bien. ¿Qué pasó? No, que el pollo le mete hielo, güey. ¡No, no! El pollo le está metiendo el hielo. ¡Ah! ¿Qué? El pollo le mete cosas atrás. El pollo le mete cosas atrás. Oye, se le acabó el pato. ¡Sí! ¡Está muy suave! ¡Cosmopolitan! ¡Eso! ¿Cómo está? Ese está bueno. ¡Cosmopolitan! ¡Increíble! ¡Ah! 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 ¡Viste! ¡Piscopolitan! ¡Piscopolitan! ¡Gracias! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está suavecito! ¡Está suavecito! Hicimos el Baby Pisco. Hicimos el Canario. ¡Está suavecito! ¡Increíble, ¿no? ¡Muy rico! ¡Está bueno, ¿no? ¡Ese te quedó suavecito! ¡Está dulcecito! ¡Está dulcecito! ¡Está dulcecito! ¡Está bueno! ¡Está rico! ¡Llamarle con la chaqueta al peta! ¡Sí! ¿Sabes quién viene con la chaqueta al peta? ¡Ahí está la petacha en sus vacaciones! ¡Sí! ¡Cómo la pasa a su amiga! ¡Es la vida! ¡Cualquier glamour! ¡Oye! ¡Grande Capel!